Por acá por supuesto disfrutando de este día martes 1 de abril señores arrancó el cuarto mes del año abril aguas mil dicen por ahí esperemos que no sea así que no llueva tanto definitivamente para que podamos disfrutar de nuestras ciudades y también por supuesto los últimos días de vacaciones de los chicos acá en la costa ecuatoriana. Ahora vamos a hablar justamente de ellos de los más chiquitos de la casa porque los niños suelen resultar ajenos a los exámenes de colesterol en la sangre debido a que los niveles de estas sustancias se incrementan en el organismo junto a la edad sin embargo los hábitos de vida han cambiado y los pequeños como los adultos pueden tener hipercolesterolemia. Los factores genéticos pueden ser los causantes pero también el estilo de vida que poseen por eso es importante hacer un examen completo de examen también a los más chiquitos de la casa. Veamos. La mayoría de los padres probablemente no se plantean que sus hijos pueden tener el colesterol alto pero tener este problema en su hijo genera los principales factores que predisponen a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Con el incremento espectacular de la obesidad infantil cada vez hay más niños que corren el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Hoy en día está muy alta, muy preocupante porque la tasa de niños con colesterol elevado y hipercolesterolemia es alarmante y va en una carrera precipitada podríamos decir debido a que los niños actualmente tienen una alimentación completamente inadecuada. Hoy en día el niño es muy industrial para comer. Si tenemos niños que tienen desde ya una historia familiar con bastante riesgo de enfermedades cardiovasculares trabajar con ellos para evitar que las manifestaciones clínicas se presenten más tempranamente y con tanta agresividad. Los niveles de colesterol en los niños están relacionados con tres factores como es herencia, dieta y obesidad. Porque hay niños que tienen el colesterol alto pero no necesariamente tienen sobrepeso, tienen obesidad a través de un exámen. Por eso los exámenes de laboratorio son exámenes rutinarios que deberían de hacerse en el niño porque en ellos la velocidad de crecimiento es alta y debería de conocerse cómo están sus reservas que le van a permitir sintetizar, formar nuevos tejidos que son tan elementales para su crecimiento y desarrollo. La mejor manera de tratar el colesterol en los niños es mediante dieta y ejercicios. Se recomienda hacer ejercicios con regularidad como aeróbicos, correr, andar en bicicleta, caminar y nadar, consumir alimentos bajos en grasa, elegir proteínas, consumir pan, cereal y pastas integrales, evitar comer la yema del huevo, consumir leche, queso, yogur y helados semidescremados, no freír alimentos, si se utiliza aceite, evitar el vegetal y sustituirlo por el de oliva, además evitar galletas y pasteles industriales. Entonces es normal ahora ver al niño gordo porque lamentablemente no hemos superado esa mala percepción que se tiene de que el niño obeso es el niño saludable cuando es totalmente lo contrario, ¿no? Pero el niño obeso será obligatoriamente un adolescente obeso en la mayoría de los casos y será luego un adulto obeso y el adulto obeso será una persona potencialmente diabética, hipertensa, dislipidémica, hígado graso, con problemas de cáncer, en fin, la obesidad es una incubadora de tantas enfermedades. Si con la dieta y el ejercicio no mejora los niveles de colesterol, podría ser necesario que el niño deba tomar medicamentos reductores de colesterol, siempre y cuando sea recetado por un médico.